Un año más, Guadalajara se convertirá en la sede nacional e internacional de la gimnasia rítmica. Y es que este miércoles arranca la primera de las muchas competiciones que durante los dos próximos meses inundarán el Palacio Multiusos. En concreto, esta semana la instalación capitalina acogerá el Nacional de Base Individual, la Copa de Base de Conjuntos, la Copa de la Reina Individual y la Copa de España de Conjuntos. Un 4 en 1 que reunirá a más de 3.000 gimnastas de 347 clubes de toda España, 5 de ellos de Guadalajara. El Esfera, el Omega, el Rítmica Guadalajara, el Infantado y el Guadalajara. La de esta semana, tal y como se recalcó en la presentación, será el aperitivo de lo que está por venir. Estas citas van a ser la antesala de dos verdaderos grandes hitos que vamos a tener en los próximos meses. En concreto, del 3 al 5 de mayo, la Copa del Mundo de Gimnasia Rítmica y del 1 al 3 de junio, el Campeonato Europeo de Gimnasia Rítmica. Creo que son dos verdaderos eventos o dos grandes eventos deportistas, deportivos de carácter internacional. El presidente de la Federación Española se congratuló del crecimiento que tiene este deporte en nuestro país. Este mismo campeonato que organizamos este fin de semana, hace exactamente un año tenía cerca de la mitad de participantes. Por lo cual, también es un indicador de que la gimnasia rítmica es un deporte que va creciendo año tras año. Y bueno, pues en un fin de semana o tres o cuatro días, juntar a 3.000 deportistas, pues para nosotros es muy positivo como deporte, porque sigue creciendo. Es un deporte muy popular, el más practicado a nivel femenino en España. El precio de las entradas para acudir a este primer evento será de 8 euros por jornada, excepto el domingo, cuando el precio ascenderá a 10 euros.